Bueno, me gustaría empezar a hablar del contexto actual de la industria Fintech, cómo está el estado actual de la Fintech, teniendo en cuenta que es un sector muy joven, dos, tres años, y recién ahora, en este último año, está despegando fuerte, sobre todo en lo que tiene que ver con los usuarios finales. Así que cualquiera de ustedes tres puede empezar y después vamos a ahondar. ¿Empiezo? Bueno, gracias por tenernos en el panel y esperemos estar a la altura. Mirá, desde mi punto de vista, el mercado Fintech, ¿se oye? Hola, ahí estamos. El mercado Fintech, para mí, la oportunidad es tan grande que trasciende cualquier situación coyuntural de corto plazo que pueda vivir el país. Cuando uno piensa cuál es el mercado objetivo de la Fintech, gran parte de ese mercado tiene que ver con gente que no está bancarizada hoy en la Argentina, o gente que está subbancarizada, que son pedazos grandes del mercado. Se habla de una bancarización del 80%, pero dentro de ese 80 hay un 30, que es gente que tiene, por ejemplo, productos básicos bancarios, una caja de ahorro, una tarjeta de débito, pero lo único que hace es retirar en efectivo y operar en efectivo. Desde mi punto de vista, la oportunidad Fintech tiene que ver con el efectivo y cómo avanzamos con formatos de distribución y de servicio eficiente, dadas las nuevas tecnologías, para poder llegar a esos públicos que tradicionalmente no han llegado a sustituir el efectivo por pagos electrónicos y eventualmente servicios de valor agregado se asocian con eso. Con lo cual, yo creo que hay una gran oportunidad hoy en Argentina y va a seguir estando esa oportunidad independientemente de la marea económica de corto plazo. Bien. Bueno, en el caso de Winans, que es básicamente una empresa que se dedica al crédito online, comparto las palabras de Tomás, el enfoque es el mismo, es un momento de gran oportunidad, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Unir, Winans se dedica justamente a atender un puente entre el público no bancarizado o supancarizado y las finanzas. Porcentaje más, porcentaje menos, la oportunidad es enorme. A mí me gustaría agregar, aparte, la visión de la empresa que emprende y nace de cero, con todos los desafíos, y tomando un poco lo que decía Eduardo, del contexto macro de Argentina. Los desafíos que se le presentan al emprendedor, a la empresa, para construir valor, valor de equity, y además poder dar un buen servicio y crecer. Se trata de armar equipos, Argentina tiene talento de sobra, pero hay que incentivarlos, competimos con otras empresas que vienen del exterior también a competir acá en Argentina, con muy buenas propuestas de valor. Tenemos un desafío institucional enorme de dar proligidad a nivel empresa para poder captar fondos del exterior. De hecho, hoy tenemos la visita acá en Argentina de un fondo que nos vino a visitar y que está muy interesado en invertir. Y tenemos que, aparte de dar señales de integridad, transparencia y de profesionalismo, dar una mirada de estabilidad a nivel país para que esta gente se sienta cómoda e invertir en nosotros. ¿Cómo hacen en este contexto? Cruzar los dedos. Esa es la estrategia. No, 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 bueno, a ver. Hay cosas que están al alcance de uno como empresario, que se trata justamente de construir valor. Winans en cuatro años construyó muchísimo valor empresa. Nosotros venimos del mundo offline, hicimos una transformación en el 2014 hacia lo digital, pero sobre todo trabajamos tres pilares, que es el tecnológico, una tercera parte de la compañía son developers. Eso se traduce en usabilidad para el cliente, en mejor servicio. Todo lo que tiene que ver con lo institucional, armar muy buenos equipos. Y eso después viene solo. O sea, cuando vos tenés la estructura, el equipo y la escalabilidad, el fondeo viene solo. Ya nos vamos a meter sobre el final en el mundo de la tecnología, cloud y todo eso, para ver cómo hacen. Mario, ¿cuál es tu visión del contexto? ¿Cómo emprender en momentos turbulentos, de poca confianza, para ofrecer servicios de calidad? Bueno, voy a tomar un poquito de tu pregunta y la pregunta anterior. Vos decías recién de que es vintage, estamos hace dos, tres años con la temática y uno ve Estados Unidos y ya llevan 15 años trabajando en todo lo que es vintage y la industria es una industria vintage. Más allá del efectivo, hay un montón de verticales, lending, blockchain, etcétera, donde uno ve tecnología en serio, ve equipos de alto rendimiento creando tecnología, un modelo de venture capital con un enfoque de riesgo realmente, con un mundo académico acompañando a toda la industria vintage, un ámbito privado y el gobierno. Entonces, esos dos, tres años hablan de una inmadurez todavía, desde mi punto de vista, en lo que es el ecosistema vintage, tocando esas cinco o seis partes, ¿no? La cámara vintage tiene un año y monedas, ¿no? Un anito y medio, nosotros somos fundadores de la cámara vintage, lo cual es una muy linda iniciativa, que está de a poquito, ya pasamos los 100 inscriptos, lo cual está creciendo el ecosistema vintage. Pero realmente hoy todavía en Argentina hay un camino enorme por recorrer, más allá de las oportunidades. Entonces, se hace muy difícil desde el punto de vista de, te doy dos o tres ejemplos, armar equipos. Como decían recién, los equipos en vintage, la parte tech es una de las partes más relevantes, y armar esos equipos hoy con un dólar, como se fue manejando, el talento trabaja desde la casa, en bermuda, para afuera. Entonces, mantener ese talento acá es muy difícil, los costos se fueron porque son equipos. Entonces, toda esa problemática, que te estoy nombrando una de las cinco, hace que sea muy difícil, ¿no? Desde Prisma, ¿qué es lo que ven, lo que se ha hecho hasta hoy? Sobre todo con esta nueva administración, ya lleva tres años y pico, ¿y qué es lo que falta hacer? ¿Cuál es el, no el reclamo, pero sí oportunidades, desafíos, pedidos? Yo creo que Prisma es una empresa que se ha constituido de varias empresas, además, ¿no? Banelco, Visa Argentina, fue evolucionando, y es una empresa que ha ido innovando permanentemente, desde los cajeros automáticos en los 80. Es algo que, o sea, uno piensa en la innovación como algo actual, pero realmente es una cadena de cosas que van ocurriendo y se van concatenando. Desde los últimos tres años, yendo a tu pregunta, hemos lanzado Todo Pago, por ejemplo, estamos muy contentos con Todo Pago, porque es una startup, básicamente, dentro de una compañía. Lanzar una startup dentro de una compañía no es fácil, porque hay temas culturales para alinear, ¿sí? Los recursos, los chicos lo decían recién, es súper importante cómo se es para maridar diferentes culturas o enfoques dentro de una misma compañía, hacer que las cosas funcionen. Y la verdad que ha funcionado bien. Tenemos múltiples productos desde el Empos, que fuimos los primeros, los trajimos a la Argentina hace dos años y medio. Hasta la billetera Todo Pago, que partió siendo un elemento P2P, te diría, y hoy es un elemento donde se puede pagar servicios con Pago Mis Cuentas, porque estamos integrando las capacidades de la empresa dentro de los casos de uso hacia los usuarios. Entonces yo creo, mirando para atrás, en los últimos tres años ha habido un progreso muy importante, tangible. No solo Todo Pago, pero relacionado por ahí más a la parte Fintech, sí. Y hacia adelante hay un desafío. Para mí hay elementos claves a activar o seguir empujando, que tienen que ver, por ejemplo, con el Big Data. Para mí la parte de datos en Fintech es clave, porque te da precisión a la hora de operar y de poder ofrecer productos. Y por otro lado, desde el punto de vista de la adopción, también la experiencia del consumidor es clave, porque un desafío, uno de los desafíos que tenemos nosotros, es cómo la gente pasa del efectivo a utilizar un celular para pagar, por ejemplo. Entonces, en la medida que el proceso sea más fácil, más amigable, en un celular, que es sacar un billete de efectivo, nos va a ir bien. Entonces es una carrera permanente para lograr procesos sin fricción y que esto ocurra. Si se sientan los tres frente a funcionarios del gobierno, ¿qué le piden hoy? ¿Qué es lo que falta hacer? Yo ahí, es un comentario para atrás, ¿no? Acá en la Argentina, de la misma forma que antes hablaban desde la economía, la incertidumbre, o lo diferente que somos en Argentina, creo que muchos cambios en Argentina para ser diferentes, es raro lo que sucedió, vino movilizado por el Banco Central, con nuevas normas, generalmente viene del mercado, porque el usuario demanda y el ámbito privado resuelve, acá no, empezaron a salir 2016, 2015, fin del 2015, parte del 2016, este día 2016, 2017, un montón de normas que viabilizaron y le dieron un mundo de oportunidades a las vintage, o a permitir hacer cosas con innovación y tecnología para acercar esos productos a los usuarios finales. Ahí ya somos distintos, ¿no? O sea, es raro que un Banco Central genere la innovación. Con las normas que hoy tenemos, cuenta virtual uniforme, se intentó hacer un DEBIN, que es débito inmediato, que hay que seguir mejorándolo, pay, un montón de onboarding digital, hay un montón de set de normas o facilidades que se llevan a la vintage, y a los bancos, y a las Alix, etcétera, que yo diría que tenemos herramientas como para poder construir un montón de cosas. Lo que pasa es que también uno mira para el contado y ve PayPal hace 10 años en Estados Unidos, con un montón de tecnología, bajando la Argentina, entonces hay que acelerar toda la parte de tecnología aprovechando las normas, o la CNB o el BCRA, que sacaron, no es que hay que pedir. Después tenés la parte impositiva, todo, pero... Lo tenés al funcionario ahí. ¿Cómo lo acelerás? A mí, en lo personal, nosotros tenemos 3 empresas fuertes de vintage, unas de préstamo de capital de trabajo, que es Moon Money Online, otras creditcuotas de crédito al consumo, y otra Bitrader, que es marca blanca para Alix, ¿no? La de Working Capital, todavía parte de la problemática que hay que resolver es la problemática de estatuto, ¿sí? De conocer a los directores o a los socios como para simplificar más el legajo de una persona jurídica. Persona física yo creo que está bastante resuelto y nos permitió a todos acelerar con las nuevas normas. Persona jurídica, hasta que no haya una base que se está trabajando en el Ministerio de Producción, pero creo que eso es un temita como para resolver. Y otro tema, en lo personal, creo que es cross para todos, es todo lo que tiene que ver con firma digital, ¿sí? Para garantizar la personería, ¿no? Sí, déjame agregar que el tema de firma digital es súper importante acá en Argentina. De hecho, estamos bastante adelantados en relación a otros países. Argentina tiene muchísima información para que, por ejemplo, prestadores fintes como nosotros, podamos tomar mejores decisiones de trabajo. Si uno lo compara hoy, inclusive con Brasil o con México, es una regulación bastante simple, muy ágil en relación a lo que es firma digital. Por supuesto que hay... ¿Qué le pediría al Estado? Que no intervenga tanto, que ayude en lo macroeconómico, porque, por ejemplo, las empresas fintech, sobre todo las nuestras, que están muy focalizadas en crédito, es clave el fondeo. Entonces, la situación macro, si es buena, va a ayudar a generar mejores condiciones de inversión. Los bancos se van a animar a fondear, hoy están prácticamente huidos del sistema. Las condiciones para hacer fideicomisos públicos es clave. Brasil tiene un mercado súper eficiente de los llamados FIDICIS, donde una empresa como Nubank, en 4 años, pudo crecer enormemente a valores hoy de equity de 4 billion, apalancados en el mercado de fideicomisos. Entonces, es clave generar condiciones para que las empresas podamos apalancarnos con deuda para poder crecer. Después hay muy buena predisposición del Banco Central en lo que es mesa de innovación, pero con recursos limitados. El otro día nos invitó la Secretaría de Hacienda a la mesa de... ¿Con recursos limitados o ilimitados? Hoy son limitados los recursos. Ah, limitados. De hecho, te cuento una anécdota. La Secretaría de Hacienda tiene una mesa de inclusión financiera y nos invitó a escuchar un poco nuestra propuesta, nuestra visión de... Y notaba que... Bueno, me pregunta, ¿y qué necesitas? Y yo afondeo. Si vos querés abrir los límites, las fronteras de la inclusión financiera, es clave que el Estado hay que entrar con tasas bajas. Y las tasas bajas, en un contexto actual, es imposible. ¿A cuánto están prestando ustedes dos? Nosotros arrancamos en el 70 anual, TNA. Y denuncian al que toma ese préstamo. ¿Cómo? Lo denuncian, digo, no... ¿En qué sentido? No, no, no. Es un chiste que no se entendió mucho. ¿Tenés en cuenta que una tarjeta de crédito está más arriba? Sí, 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 claro. Entonces, hoy tenés un mercado de gente que es público usual de bancos, que está retraída del mercado de crédito por las tasas, a todos nos parece alta, entonces, hay pocas ganas de tomar deuda, inclusive para cosas esenciales, entonces, todos posponemos decisiones, el viajar, se restringió todo lo que es mercado de turismo, está asfixiado porque ya no hay cuotas, entonces, todo eso decanta en la economía real. Entonces, sí hay oportunidades en el mercado más supreme, donde sí hay demanda insatisfecha, y quizás es un público, quizás, que valora mucho la oportunidad que le das. Pero el que puede elegir, el que tiene dos, tres opciones, hoy espera. Tomás, desde Prisma, ¿cómo ven la evolución del consumidor con respecto a los medios de pagos electrónicos? En general, la curva de aprendizaje es muy pronunciada, uno que empieza a pagar con QR, por ejemplo, al mes, es un experto en eso. Yo creo que no va a haber una revolución, o sea, la gente no va a soltar medios de pago tradicionales para abrazar medios de pago no tradicionales. Para mí va a ser una evolución de esto y lo que estamos viendo, en definitiva, ¿no? O sea, la gente sigue pagando con plástico, y yo creo que eso se va a mantener unos años. Pero estamos viendo gente que empieza a pagar con celular. Y yo creo que el secreto de eso tiene que ver, lo dije antes, con la experiencia. O sea, realmente, si te genera una experiencia sin fricción, que es mejor para vos, tiene sentido. Y después, el one-stop shop. Si vos tenés en una aplicación algo que te resuelve el mundo de los pagos, ¿para qué vas a llevar una billetera de cuero y una billetera de plástico? Para eso te quedás con una billetera de plástico. Y hay cosas que empiezan a aparecer que se pueden ir insertando como casos de uso en las billeteras electrónicas. El pago de servicios es uno de ellos. Y es importante porque es recurrente. Entonces, te generas tiquines con el usuario. ¿Cierto? Todo lo que es P2P, para mí, está subpenetrado en Argentina. Y realmente, yo creo que colectivamente, todos los que tenemos plataformas de pago podríamos hacer un push para penetrar eso. Porque hoy, realmente, la transacción chica, no habitual, no recurrente, se hace en efectivo. Y eso se podría hacer de una forma mucho más sencilla si fuese en P2P. Todos ganan. No es un tema de vintage, solamente. Todo el sistema gana. Incluyo el gobierno desde el punto de vista recaudatorio. Yo ahí te hago un comentario. Ahí, Mercado Libre, me parece que está haciendo una estrategia muy interesante y sofisticada, que no solamente tiene que ver con el efectivo o con la billetera, sino que está sumando varias combinaciones. Por un lado, tenés la cuenta virtual, la cuenta de Mercado Pago. Después tenés la adquierencia de comercios, donde está yendo un segmento que sube a un kiosquito para que pueda pagar una persona con una billetera y termina metiendo el QR como un medio de pago para simplificar la experiencia. Eso con las promociones, promociones mercados. Crédito, ¿no? También. Por eso, promociones versus tarjetas de crédito X con promoción con Mercado Libre entrando a ese segmento, claramente está jugando una apuesta a un mediano y largo plazo que genera un cambio de comportamiento en el uso de esas billeteras o del dinero. A eso, sumale que está remunerando la cuenta de Mercado Pago con un fondo común de inversión en una tasa del 38%. Es tecnología nuestra, somos parte de ese proyecto. Entonces, le estás dando a un usuario que puede invertir 2 pesos, tiene adquierencia de comercio, le renta el 38% mientras que los bancos no le están rentando. Entonces, creo que un gigante tecnológico como Mercado Libre empieza a generar primero un cambio en el comportamiento de la gente y otro es sacar a la zona de confort a los bancos en esa temática. Ahí quería entrar, tenemos 2 minutos, 3. Por un lado, ¿cómo creen que vamos a pagar en el futuro a nivel tendencias? ¿Qué es lo que ven ustedes? Se ven un poco afuera también, pero me gustaría que las cuenten. Y por otro lado, el rol de los bancos, los bancos tradicionales. ¿Cómo quedan frente a la irrupción de la Fintech? ¿Y cómo creen que ustedes, cómo reaccionaron los bancos? ¿Cómo van a reaccionar? Nosotros, nuestra experiencia es buena con los bancos. Creo que antes se veía la Fintech como el enemigo de los bancos, hoy no es esa foto, hoy creo que hay un tema mucho más de colaboración y de competencia, o sea, en Estados Unidos se usa mucho el concepto de competition, nosotros en algunas cosas competimos con Mercado Libre en préstamos de capital de trabajo o préstamos al consumo. Pero en otras, como la parte de fondos de común de inversión de la cuenta remunerada, somos socios en esa problemática. Y los bancos están empezando a recorrer ese camino de integrar Fintech con soluciones o tecnología de Fintech o modelos de software hace business en vez de software hace services. Nosotros tenemos con el banco industrial un modelo de colaboración muy fuerte, toda la estrategia de API Bank del banco industrial es tecnología nuestra, la parte de working capital para préstamos al consumo, símil consumo, que es hasta 5 millones de pesos, pero para personas jurídicas es tecnología de MUM. Entonces se está empezando a recorrer un camino muy interesante con las fricciones de cambio cultural, gestión del cambio, negociaciones, pero creo que hoy no hay más esa visión de enemigos, sino más de competicio. En algunas cosas colaborar y en otras cosas competir. Alejandro. A ver, tres conceptos. Nosotros miramos que el futuro está en integrar el crédito, el momento de la logística de la microentrega, los RAPI, los Globo, y el momento de compra con el medio de pago. Ese es el futuro, así ahí va la India. O sea, yo no soy amigo de compararme con los modelos más desarrollados, sino veo mucho dónde están países que están en la misma etapa de evolución que la Argentina. Entonces, ahí con respecto al uso del efectivo, los medios de pago electrónicos, creo que va a ser muy gradual el cambio. Miremos el caso de la India. La India hace un año y medio o dos desmonetizó toda la economía y a los cuatro meses volvió a tener la misma cantidad de efectivo que tenía antes. Entonces, ahí hay dos factores. Cultural, 3.000 años de uso de efectivo, y un tema de incentivos a estar electrónicos. Le hace impuestos. En blanco, sí. Exactamente. ¿Por qué un comercio debería aceptar un medio de pago electrónico cuando el incentivo a estar registrado es pagar impuestos? O altos impuestos. Entonces, yo creo que eso ahí tiene que acompañar el Estado, quizás con baja de impuestos, pero va a ser un cambio mucho más gradual de lo que uno cree. Tomás. Yo creo que la buena noticia es que hoy se da una situación donde jugadores importantes están todos alineados atrás de un objetivo que es llegar a estos mercados nuevos. Vos decías lo del gobierno. El gobierno pone autopistas, básicamente. Nos pone los andaribeles para que podamos trabajar y obviamente los sectores privados tenemos que desarrollar soluciones dentro de esos marcos. Creo que los jugadores nuevos están haciendo una gran contribución y coincido con vos en que no es un tema de enfrentamiento con jugadores tradicionales o bancos. Creo que todos tenemos que... Estos tenemos para ganar. En definitiva, nadie gana cuando hay una transacción en efectivo. Lo hablo desde un medio de pago, digamos. Yo tengo esa visión por ahí un poco más medio de pago. Entonces, yo creo que hacia adelante la gente va a pagar... No lo sé. Creo que la estrategia es generar opciones múltiples e ir viendo la adopción. E ir convergiendo en la adopción que mejor funcione. Vos mencionabas el QR, todo pago también lo tiene, obviamente. El QR hoy tiene el hecho de que la gente tiene que cambiar su forma de comportamiento y pagar con un celular. Es un desafío, obviamente, y tenemos que empujar porque eso se logra a lo largo del tiempo, no es de la noche a la mañana. Las promos son buenas, pero son efímeras también. Entonces, la pregunta es cómo uno sostiene, más allá de la promo, el comportamiento de una forma espontánea. Desde mi punto de vista, tiene que ver con la relevancia de la oferta a través del Big Data, lo dije. Y también de la experiencia. Realmente, si vos haces un delivery de experiencia infinitamente superior, al tipo le ahorrás ir a un cajero a retirar dinero, le ahorrás el problema del cambio cuando compra y le ahorrás el tema de la seguridad del efectivo en el bolsillo. Entonces, yo creo que esos son tres factores importantes. Bueno, muy bien. Nos quedamos sin tiempo. Les agradecemos mucho. Gracias por venir. Vamos a seguir ahora. Creo que hay un coffee break. Ahora viene Delfi. Gracias. 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 Gracias.